Hola amigos cibernautas de mi canal, voy a ser lo más breve posible en esta introducción así van a ver la reacción del Rubius a un vídeo mío pero quería hacer una aclaración puntual al principio como para que las personas que ya vieron esto, que lo subí hace unos meses a mi canal entiendan por qué lo vuelvo a subir hace tres semanas cuando el Rubius reaccionaba a Jerez Bajo el Agua un usuario me pasó el link de YouTube para que descargue el vídeo y lo suba lo hice y ese mismo usuario me terminó denunciando por derecho de autora así que el vídeo me lo bajaron, recibí una infracción de YouTube por ende ahora lo vuelvo a resubir pero directamente desde el canal del Rubius por eso aprovecho esta ocasión para que quede en mi canal guardado antes de mostrarles el vídeo les digo y agradezco a todas las personas que se suscriben día a día ya por encima de los 200.000 seguidores hace poco tiempo empecé a subir contenido en YouTube yo hago vídeos en Instagram hace cuatro años, pueden seguirme también ahí por acá o en algún lugar les dejo el botón para que se suscriban en el canal nos vemos la próxima, gracias a todos por bancar mi nombre es Elpiragua González, soy atleta olímpico de Jerez Bajo el Agua hace tres años soy campeón olímpico en peso pluma le gané a Flota Flota Fernández se murió en medio del partido, todos flasheamos que estaba haciendo tiempo pero no, quedó seco, va mojado en realidad ¿por qué te dicen Piragua? porque a todos mis rivales me los cojo abajo del agua por protocolo jugamos siempre en días soleados cuando llueve cancelamos ¿por qué por la tormenta eléctrica? no, porque se moja el tablero y empieza cuando el árbitro baja con las fichas hasta el fondo de la pileta y ahí cuando terminamos uno lo doy de jaque a hogate y los partidos más o menos duran entre 5 o 6 horas ¿salen a respirar cada tanto? no, no, son 5 horas que nos metemos adentro ¿y cómo respiran? por la nariz mi referente es mi viejo que me inició en el deporte ahora se tuvo que retirar, tuvo un problema con la federación porque lo encontraron traficando barrefondos quedó hundido ahora estoy volviendo a las piletas porque me saltó el doping positivo me encontraron cloro en sangre fue duro, tuve que salir a flote ¿son iguales las reglas al ajedrez común? no, abajo del agua cambia la torre pasa a ser alfil el alfil pasa a ser rey la reina pasa a ser peón el peón pasa a ser alfil y el caballo es comodín ¿por qué comodín? porque abajo del agua se transforma en caballito de mar puede mover para todos lados todas las veces que quiera la clave del juego es cuidar a los peones porque peón que se duerme se los lleva a la corriente hay distintas superficies en la competencia está ajedrez en pileta, en mar y en río yo compito nada más en piscina, pelopincho y río no, con el mar no me llevo muy bien ahí estoy salado ¿qué mensaje le dejás a los que están empezando en esto? y mi profe siempre me decía primero que paguemos la cuota al día porque si no les pego un balazo en cada gamba hijo de remil puta y después que no nos ahoguemos en un vaso de agua en unos meses me iba a retirar pero todavía no encontré reemplazo la mayoría hacen agua basta chicos